¡Hey! ¡Qué rollo! Bienvenidos a Ceba XT Pro. Iniciamos los desafíos de la semana número 5 y nos toca visita condominio colgante y luego el árbol de la realidad. Un desafío bastante sencillo, rápido y lo pueden hacer en cualquier modo de juego mientras sea batalla campal. Aquí ya está por despegar el autobús. Recuerda que si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, comparte. Si tienes alguna duda házmelo saber en la cajita de comentarios y sin problema yo les contestaré. Bueno, aquí nos está dejando un poco lejos el autobús de condominio colgante así que vamos a esperar a que nos acerque un poco. Cabe destacar que cuando yo vaya haciendo las misiones no me las van a contar como tal. ¿Por qué? Porque todavía no están habilitadas. Yo las estoy haciendo un miércoles y estas misiones van a estar activadas el día jueves. Así es que por eso no me van a contar luego, luego. Pero ustedes en cuanto las realicen si se las van a contar. Y bueno, aquí ya estamos cerca de condominio colgante así es que nos dejamos caer luego, luego. Yo les recomiendo que caigan en esta zona que es donde procuramos que sea más rápido. Aquí desde aquí ya les tiene que contar la primera fase de la misión. Aquí ya nomás nos vamos por la parte de la trasera y aquí derecho caminamos. Hacia donde está el globo. Porque ahí hay una lanzadera y nos va a lanzar y vamos a impulsarnos un poco. Recuerden que si encuentran granadas de choque agarrarlas porque es lo que vamos a necesitar al momento de intentar escapar en caso de que nos siga algún enemigo. Como ven aquí ya recortamos un buen tramo y corremos. Aquí ya marqué el árbol de la realidad y la verdad es que si nos queda un poco lejos. Vamos a tratar de encontrar ya sea un carro o en su defecto. Seguir encontrando granadas de choque y estarlas usando para estar recortando un poco la distancia. Aquí alguien se está disparando. Aquí está alguien. Vamos a ver si le podemos dar. Se le está moviendo mucho. Vamos a ver si aquí... No le estoy dando la tierra. Bueno, ahí ya es mi nick. Vamos a ver si le al nick minamos. Y no, ya se me escondió. No importa. Así que vamos a continuar con nuestro camino que todavía nos falta un poco por recorrer. Recuerden encontrar ya sea un un camión o un carro para tratar de llegar un poco más rápido. nos apuramos pero con precaución. Aquí vamos a hacer una granada de choque y seguimos nuestro camino. Aquí no he corrido con suerte ni he encontrado ningún vehículo. Así es que seguimos. estamos a menos de 700 metros para lograr este desafío. aquí nos apuramos pero checamos nuestro entorno porque no voy a hacer que nos vaya a salir algún enemigo. lanzamos la granada o mejor nos esperamos un poco. Vamos primero por escudo no voy a hacerla porque recuerden que que lo más probable es que en árbol de la realidad haya jugadores. Y si no tenemos escudo lo más seguro es que nos eliminen rápido. Vamos a seguir. perfecto aquí hay escudos me imagino no pero granada ha dicho que sí. Vamos a ver si aquí aquí hay un escudo. estamos a menos de 400 metros y vamos a tratar de apurarnos. Aquí el apoyo ya me marca pasos así es que me tengo que mover de lo que no vaya a ser que me vayan a eliminar. ahí viene aquí el resto de otro pero bueno para eso son las granadas de choque. Vamos a ver si lo podemos eliminar. bueno no importa nos metemos a la zona del árbol de la realidad y se supone que desde aquí ya nos tiene que contar el desafío. En caso de que no les cuente el desafío rápido nos vamos a tener aquí directamente hacia la la tirolesa para que no suba ahora sí que hasta arriba del árbol. aquí nos subimos y listo así de fácil lo tenemos desde el desafío muchísimas gracias por ver este video no olviden darle like compartir y suscribirte nos vemos la próxima la próxima.